Sí, acá estamos apoyando la convocatoria nacional que en este momento comienza también en el Congreso y desde las provincias y los municipios del país estamos en esto apoyando para que podamos tener esta ley que tanto necesitamos, que nos amparen y que no tenemos. En todo el país es mundial esto, hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y de la fatiga crónica y de sensibilización central. Bueno, acá estamos, esperemos que la ciudad apoye. Tenemos la suerte de contar con médicos, el doctor Otero que nos acompaña y otro doctor que es también San Miguel. Bueno, hay un concejal que también presentó una propuesta y bueno, hoy estamos muy contentas porque en muy poquito tiempo Villa Constitución es la primera vez que se hace eso, es muy importante porque siempre en ciudades grandes como Rosario, Buenos Aires y en Villa Constitución, bueno, ya tenemos nuestro grupo y esperamos que esto siga para mucho más todavía. Sí, exacto. Y bueno, hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia. Bueno, soy una de las afectadas de esta enfermedad que, bueno, que yo creo que la estamos sufriendo todos y que no es entendible muchas veces, pero yo creo que vamos a tener la oportunidad y que la gente nos va a apoyar para que podamos conseguir esta ley a favor nuestra que es lo que estamos necesitando. En tu caso, ¿hace cuánto tiempo te diagnosticaron fibromialgia? Cuatro años. ¿Y cómo lo has ido llevando en todo este tiempo? Y en este tiempo estoy con medicación y bueno, y tratando en lo posible de ir medianamente manejándome de la mejor manera, con ayuda, mucha ayuda familiar y mucha contención. Sí, lo mío hace dos años y fue después del COVID, de haber padecido esa enfermedad. Empecé con todo esto que pensé que era secuela de aquel COVID y tras diagnósticos, bueno, se diagnosticó la fibromialgia, contacté a las chicas y empecé a ser parte de este grupo. Bien, bueno, finalmente no fue pasajero los síntomas que se presentaron. No, los síntomas no se iban con el tiempo, de esto ya hace dos años, cada vez se acrecentan más. Es muy difícil nuestro día a día, es muy difícil ser entendido por el otro porque es una enfermedad totalmente invisible. Entonces, quienes nos ven, nos ven bien, nos ven de pie, pero nosotras tenemos que tomarnos nuestro tiempo desde que abrimos los ojos para levantarnos, para ponernos de pie, para enderezarnos. O sea, es un día a día y un minuto a minuto con esta enfermedad. Y a mí hace seis años que me diagnosticaron y bueno, como dicen acá mis compañeras, es una enfermedad muy difícil. Es así, es vivir el día a día. O sea, uno puede un día estar, por decir, bien y al otro día uno no sabe cómo va a amanecer. Por ejemplo, en mi caso a mí me cuesta muchísimo levantarme, por eso yo voy a trabajar de tarde, pero cada vez en mi trabajo se me complica más. Yo hace más o menos dos meses que me enteré que tenía esta enfermedad. Si bien yo ya había tenido hace años atrás un episodio, pero fue algo muy sutil, muy liviano, en el cual me dijeron que era fibromialgia, pero bueno, yo lo pasé con otro tipo de remedio y se me pasó. Con el correr del tiempo, en el mes de febrero, tuve un episodio, una crisis, del cual no me podía levantar de la cama, del cual tenía una rigidez cuando me levantaba a la mañana, que era imposible darme vuelta, sentarme, me tenían que ayudar para vestirme, para poder alcanzarme las cosas, bueno. Y empezaron a hacer como siempre el descarte, que era esto, que era lo otro, bueno, y en definitiva terminó siendo fibromialgia. Y yo no soy un, ¿cómo se dice?, un paciente de fibromialgia, pero sí soy testigo de lo que hace la fibromialgia. Por ejemplo, cada día la veo a mi mamá haciendo todo su mayor esfuerzo, pero a veces pienso que está demasiado mal y la quiero ayudar. De vez en cuando le pregunto, va, ¿querés ayuda? Y ella dice que no, no necesita mi ayuda. A veces la necesita y a veces no. Pero siempre me queda con la duda de que sí la necesita.